Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestra noticia de hoy es que usted es el actor principal de la serie Bararduk, a quien conoce por la serie Love for Rent, que ve con cariño. Usted sabe que Bararduk, que recientemente se casó con Gutz O'Zai, de quien había estado enamorado durante mucho tiempo, no pudo contener sus lágrimas en una entrevista que dio. Esta situación, descrita por nuestro guapo y talentoso actor, causó una profunda impresión en todos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le molesta tanto? Estoy detallando las noticias, amigos estoy esperando sus comentarios. No te olvides de verlo hasta el final. Disfruta del espectáculo. El juez pacífico no pudo contener sus lágrimas. Bararduk, embajador de buena voluntad de la asociación Vida Sin Cáncer y que ha ganado muchos fans con su serie Amor por el alquiler, tuvo momentos emotivos en su discurso en la reunión. Durante parte de su discurso, los ojos del juez se llenaron y tuvo dificultades para hablar. Confesión de salvar vidas de Bararduk, están entrando en mis sueños. El actor Bararduk, que fue socorrista antes de hacerse famoso, reiteró un mal recuerdo que no podía olvidar de ese periodo. Bararduk, cuya estrella brillaba con el personaje de Omar, a quien dio vida en la serie Rental Love protagonizada por el Zinsangu, anunció que había sido salvavidas antes de hacerse famoso. Vienen a mis sueños. El actor de 30 años, que actualmente aparece en la pantalla blanca con la película Happiness Time, contó a su memoria el periodo en que fue salvavidas durante 10 años en Chile de la siguiente manera, entre 2002 y 2010, salvé la vida de más de mil personas. Cuando volvieron a la vida, yo estaba tan feliz como si hubiera nacido de nuevo. Pero aún así no pude salvar a tu sobrina. Me esforcé tanto que no pude seguir el ritmo. Es mi mayor tristeza. A veces entran en mis sueños, me despierto mal. Bararduk salvó la vida de mil personas. El número de personas que salvé es de más de mil, dijo el actor sobre su memoria, que no puede olvidar, había una tía sobrina. No pude seguirles el ritmo, se ahogaron. Estaba tan mal, que se estaban metiendo en mis sueños. He aprendido a sobrellevarlo durante dos años. Esta declaración de nuestro jugador nos ha dejado con una profunda tristeza. ¿Y qué piensas? Este comportamiento de nuestro jugador se ha convertido en una agenda en Turquía. ¿Sabías que Bararduk, que actualmente está rodando una nueva serie, y Fariye Evcen, a quien conoces muy de cerca, protagonizaron la misma serie? ¿Quiénes son los jugadores heliúcidas de Alparslan Bulluk y cuál es el tema? Personajes y reparto de la serie de televisión Seljuk de Alparslan Bulluk. Los actores de las series de televisión heliúcidas de Alparslan Bulluk y sus sujetos son curiosos. Fariye Evcen, que es uno de los jugadores de Xeliúcidas de Alparslan, dará vida a Akka Atun, y Bararduk dará vida a Alparslan. En la serie, el proceso de conquista de Anatolia por el sultán Alparslan entre 1048 y 1071 será en diciembre. La serie, que se transmitirá en las pantallas de TRT1, se proyectará los lunes por la noche cada semana. La serie cubrirá la estructura estatal del gran imperio seliúcida, Los acontecimientos políticos, las guerras y la vida del sultán Alparslan. Alparslan, la gran serie de televisión seliúcida. La serie cubrirá la estructura estatal del gran imperio seliúcida, Los acontecimientos políticos, las guerras y la vida del sultán Alparslan. Evcen retratará a Akka Atun, que vivió en el periodo seliúcida en 1071. Arduk, por otro lado, dará vida al personaje de Alparslan. Erdink Gulener interpreta a Arbey, el padre de Alparslan, y Barbak interpreta a su tío Turul Bey. Los actores de la serie Alparslan El gran seliúcida. El elenco principal de la serie Alparslan, Los grandes seliúcidas está compuesto por los actores veteranos Mehmatozgur, Sarple Bendoglu, Corel Algirian, Tjizem Karaka, Yurdaer Okur, Erdink Gulener, Mimke Maaloke, Olkai Kabuzlu, Rabia Soiturk, Esil Ahumut, Jaakansajin, Aisegul Unsal, Toprak Sergen, Ojeda Isociable, Metean Siagine, Esra Kizildogan, Ounura Iseli que está asumiendo el papel. Este es el final de nuestra historia. Hasta luego. El final de nuestra historia.